Sí, fue un programa muy divertido que gozamos muchísimo y nos gustó. Creo que coincidimos todas. La versión de Mijares con la canción de la primera cita de Karim León. Lo hice. No, claro, no se llamaba así. Claro. Sí, bueno. Y sí, era muy difícil. ¿Eras de las primeras? De las primeras, tuve la oportunidad. Esta relación. Acabas de mencionar que desde muy jóvenes eran amigos, se conocían. ¿Y cómo fue las carreras? Paralelas, se apoyaban mucho menos. En las fotonovelas. Picabas la danza. Sí. Y este año se cumplen 40 años de que se filmó la primera Lola Latina. La primera. Soy madrina de las operadoras, nuevas operadoras. Yo tengo necesidad de que me enseñes a estacionarme. Gracias, mi amor. Gracias. Y más adelante les vamos a contar por qué Pedro Infante era apodado perrito por uno de los... Felicidades. Me gusta, me gusta esa felicitación. También a veces hay que tomarse la calma. Sí, con alegría. Bueno, eso es una otra canción, ¿verdad? La vida con calma. Con calma. Nos estresamos mucho, entonces las emociones se nos van al cuerpo y nos enfermamos. Para que nos platique más sobre esto, está aquí con nosotros nuestra psicóloga experta, Arleth Archundia. Bienvenida. Porque estamos dormidas o soñando, nos da una especie como de ataque de pánico. Entonces tú sientes que el corazón se te quiere salir y no sé si es que estamos dormidas, pero no estamos descansando, estamos preocupadas en ese momento y el corazón se activa, tu sistema no va a tomar el control. Ay, qué lindo, cuando te enojas o te exaltas que dicen, a ver, tomas el agua con tu tío. Ojo dicen, cabeza fría. Cabeza fría. Sí, Arleth, muchas gracias. Ya saben, a pensar positivo, tomar agua fría y tomar terapia, Arleth, impartir tus conocimientos aquí en Cuéntamelo Ya. Gracias. Sí, ya. Pero llegó, vivió mucho y hay que celebrar que uno está vivo. Igualmente, muy bien. Les digo que me falta el amarillo. Me falta el amarillo. Con nosotras, mira, basta y sobra. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto puede pasar cuando estás con mucho calor. ¿Cómo se le ocurre meterse a una piscina con peluca? Algo. O estaba con el galán, primera cita. Es lamentable, esto es terrible. Los huesos del cuerpo. De que su equipo iba a perder hogares, ¿no? Paso. Y al final terminó los Juegos Olímpicos, que por supuesto México. Estamos muy al pendiente. Mara. Vamos contigo, ¿qué nos cuentas? La educación te deja trabajar con tu mamá. Ostras, mi hija. ¿Quién iba a decir que ese pequeño niño iba a ser historia? Iba a ser el ídolo. Una leyenda. Y muy linda. El dato curioso me encantó. Claro. El de perrito y ratoncita. Perrito y infante. Perrito y infante. Me encanta definitivamente. Oiga, les tengo una noticia, chicas. Pues que ya, por ahora se van a quedar con los...